Hola, buenos días. 11.36 minutos. A esta hora tenemos más información. El subdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Eduardo Contreras, ofrece una rueda de prensa para informar sobre la captura de presuntos terroristas. Allí se encuentra nuestra compañera Jessica González y nos ofrece detalles. Jessica, buenas tardes. Gracias, Sari. Así es. Nosotros nos encontramos en el Centro de Coordinación Policial. Lo que podemos apreciar en las imágenes es parte de lo incautado por el cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana esta madrugada cuando ellos realizaron un operativo en Santa Fe donde se produjeron actos terroristas en el que quemaron una parte policial. También igualmente hubo dos detenidos y dos policías heridos. Sí, efectivamente. No era la madrugada. Después de un arduo trabajo de inteligencia de la Policía Nacional Bolivariana logramos la captura de dos sujetos a bordo de un vehículo Toyota Machito el cual se encuentra equipado con varios compartimientos. Tiene un compartimiento para almacenar y desprender aceite en la vía. Igualmente un compartimiento para almacenar y desprender igualmente tachuelas. Tenemos y también tiene un compartimiento con gas lagrimógeno, equipado con gas lagrimógeno. En la parte interna del vehículo tiene varios switches los cuales utiliza para... Desde el mismo lugar donde está el conductor desprenden tachuelas, aceite y gas lagrimógeno. En la parte interna del vehículo encontramos gran cantidad de material. Le incautamos al conductor una pistola .40, marca Glock, cuatro caserinas, 56 cartuchos sin percutir, un niple de 50 centímetros aproximadamente activado, tres chalecos antibalas, cuatro máscaras antigases, dos visores nocturnos, dos bengalas nocturnas, dos pasamontañas, dos bidones de gasolina aproximadamente para 20 litros cada bidón, llenos, dos bidones, dos litros de... dos garrafas de dos litros de aceite, de igual forma un cuchillo, cuatro pares de guantes, dos granadas lagrimógenas sin activar, cuatro celulares, un celular satelital, tres radios portátiles, un maletín contentivo de comida deshidratada y un maletín con ración de combate. Es importante señalar que el vehículo igualmente en la parte interna está equipado con GPS, tiene dos cámaras, una cámara en el parachoque delantero y una cámara en el caucho trasero del vehículo. De igual forma tiene dos bombonas de oxígeno en la parte interna del vehículo, el cual es utilizado en una contingencia, el vehículo es totalmente blindado y podemos observar acá el material que fue incautado en la parte del vehículo. Son dos detenidos, los dos son de nacionalidad venezolana, pero tienen descendencia extranjera. Bueno, mientras nos dirigimos al vehículo para que también se hagan las muestras de todo lo que usted indicaba del vehículo blindado, también pudiérsenos recordar, por favor, acerca de dónde se produjo específicamente esta acción terrorista. Bueno, esta acción se produjo específicamente en el sector de Santa Fe, ellos fueron detenidos en la residencia San Román, allí de igual forma fue quemado el módulo de la Policía Nacional Bolivariana de Santa Fe y resultaron heridos por arma de fuego dos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, uno a la altura del rostro y otro a la altura de la pierna. ¿Podríamos hablar que estos hechos hablan de crimen organizado? Esa es la información y las investigaciones que estamos realizando. Son varios vehículos, tenemos información de varios vehículos que se encuentran en la ciudad capital con estas mismas características. De igual forma, ¿cuál es el llamado que le hace usted a la población que se está sumando entonces a la paz, a la tranquilidad y a repudiar entonces estos hechos violentos? Bueno, el llamado a toda la ciudadanía es a mantenernos en paz, a mantener la cordura, nosotros, la Policía Nacional Bolivariana, estamos trabajando fuertemente para garantizar el orden y la seguridad de la ciudad capital, igualmente en otros estados de Venezuela, que es nuestra misión realizar este trabajo para poder vivir todos en paz. Igualmente, entonces, ¿qué va a pasar con los ciudadanos detenidos? Y nos mencionaba, igualmente detrás de cámaras, que entonces uno de los policías está siendo operado el día de hoy. Sí, en este momento está siendo intervenido quirúrgicamente, funcionario que tuvo el impacto en la cara, con salida en las fuerzas nasales. Los dos detenidos se encuentran acá, ya se encuentra el fiscal del Ministerio Público número 87, el doctor Nelson Rodríguez, quien se va a buscar con todo lo que respecta en cuanto a este procedimiento. Bueno, escuchamos entonces declaraciones del subdirector de la Policía Nacional Bolivariana, Eduardo Contreras, quien entonces mostraba el día de hoy la incautación de este material terrorista que era utilizado para las guarimbas en Santa Fe. Por ello resultaron dos policías heridos, uno en la pierna, otro en la fosa nasal. Y también podemos mencionar entonces que también resultaron dos personas con descendencia libanesa detenidas, las cuales entonces van a ser investigados por la fiscal número 87 del Ministerio Público. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase a los estudios.